Si los rumberos me llaman, les digo que sí Si los rumberos me llaman, les digo que sí Y si la rumba está buena, yo me voy a divertir Y si la rumba está buena, yo me voy a divertir Escucha la tumba, el quinto llamando Escucha la tumba, el quinto llamando Y un corón te va cantando Esta rumba buena, te dice así Esta rumba buena, te dice así Ven, ven y baila mi rumba Son sonerito de ahora, mi rumba te está llamando Ven, ven y baila mi rumba Para que gocen los cueros buenos Para que gocen los cueros de ahora Ven, ven y baila mi rumba Baila, baila, baila mi rumba Está buena y sabrosa pa' gozar Ven, ven y baila mi rumba 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 Ven, ven y baila mi rumba